¡Buenas gente! Hoy volvemos a Mountain Blade Banelord, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. A ver qué teníais. Ah, mira, esta gente tenía tropas. Pero claro, las tropas las llevo al máximo, así que no puedo pillar a nadie. Los prisioneros sí, me voy a llevar galantes y me voy a llevar caballeros, campeones y escuderos. Cuando no podamos llevar más prisioneros, pues empezaremos a priorizar las tropas de élite. Recordad que tengo una habilidad que ya me permite empezar a reclutar tropas de élite. Prueba de ello, hay aquí un jinete de vanguardia vladiano que es de nivel rango 5 y ya me deja reclutarlo. O un campeón vladiano que es de rango 5 también, que también me deja reclutarlo, ¿vale? Pero esto es por habilidades que tenemos nosotros. Nos llevamos toda esta mierda. Y nos vamos a Pencanoc, como habíamos dicho. De hecho, hay un asedio a un castillo aquí, por lo que veo. Sí, están asediando ahí el castillo. Así que lo más probable es que consigamos conquistar este castillo. Aunque bueno, lo más probable, entre comillas, porque se acerca un ejército aquí a defender, entiendo. Vamos a comerciar. Hasta 30.000 tienen. Mire, una armadura. Esta la voy a conservar. Y en cuanto a armaduras a todo esto... No, me voy a deshacer de todo, básicamente. Sí. Podrían tener algo interesante siempre... Vardiche. Por un momento pensé que era... De lo que me habían hablado. Pero creo que no, ¿eh? O sea, no. Busqué imágenes. Y no, es parecido. Es parecido. Es como una especie de lanza. Con cuchillita en la punta. Pero yo juraría que no es esto. Mira, vamos a vender todo. Todo lo que no esté protegido. 26.000. Oye. Ya estamos hablando de dinero, ¿eh? Así me gusta. Así me gusta. Recuperando poco a poco. Y echamos un vistazo al tema armas. Las máscaras arriba. En principio... Estas son las que le he vendido yo. En principio no la he visto por ahí, ¿eh? A ver qué hace esta gente. Ahora es lo que nos interesa. A ver qué van a hacer esa gente. Asediando Sargot. Bueno, yo creo que... ¡Oh! Les han robado Sargot, tío. Qué putada. Qué putada. Y qué huevazos le han echado los norteños. Qué huevazos le han echado los norteños, tú. Vale. Entiendo que si viene un ejército a Sargot, no será el único. La elección a... Y esperad, porque ahí hay un ejército de casi 600 hombres. Si nos sumamos, les podríamos partir la cara. 900. 900. Bueno, ya no les podemos partir la cara. Se han... Se han sacado... Han sacado sus tropas a pasear. Esto es lo que ha ocurrido antes también. Hemos tomado Sargot. Y han venido ellos y la han reconquistado sin demasiado problema. Porque tiene 100 defensores, quiero decir. Es poco menos que una broma. Lo bueno... Lo bueno es que todos estos ejércitos... Tarde o temprano se tienen que deshacer. O... O... Traer refuerzos. Hola, amigos. No te vayas, hombre. No te vayas. Es que lo vamos a pasar bien. Lo vamos a pasar muy bien. Atacamos. 165 contra 139. Vale, son una cantidad interesante de enemigos. Vamos a hacer formaciones y les vamos a partir el culo. Luego nos vamos a dedicar a stalkear a esos ejércitos hasta que se deshagan. O que veamos que vienen lords a unirse a ellos. Vamos a hacer la táctica más guarra que hay. Atacar y retirarnos. Atacar y retirarnos. Cuando vengan refuerzos, se los cascamos. Cuando vengan a por nosotros, nos retiramos. Y cuando pierdan cohesión y se deshagan, ahí los atacaremos a grupos pequeños. Se van a acordar de mí. A ver, porque no sé si se están atreviendo a atacarme. No tengo muy claro si se van a atrever a atacarme o no. Hostia. Voy a decirle a los arqueros que la formación sea dispersa. Dispersa. Y ahora ya va la caballería. Y ahora ya ordenamos carga general. Ahora que están distraídos. Ahora que están distraídos con nuestra caballería. Fijaos. Los arqueros cargando. Que los arqueros estos no son malos tampoco. En el cuerpo a cuerpo. Igual que la tropa de élite de Batania. Esos arqueros no son malos cuerpo a cuerpo precisamente. Tienen buenas armaduras. Tienen buenas armas. ¿Qué pasa? Que destacan por su arco. Pero tampoco lo hacen mal en el cuerpo a cuerpo. El ladrón de vacas ha aumentado en arma enastada. Ahora tiene 44. Ladrón de vacas. El mejor mote. 518 de botín. Y vamos a decirle que se puede ir. Sí, hombre, sí. Cuando finalmente se ha derrotado. Lárgate de aquí, anda. Largaos de aquí. Mira, podría haber reclutado una unidad de caballería. Varias en realidad, pero bueno. Nos pillamos aquí la caballería. Y vamos a subir. A nuestras tropas. Perfecto. Todavía queda un Lord que he visto yo ahí antes. Lo he visto yo ahí. Que también se quería unir a su ejército. Pero va a ser que no, amigo. Hoy no es tu día de suerte. Y espérate que no vengan aquí los colegis. Que entonces sí que lo vas a pasar bien. Ríndete o muere. Y a la carga. Acabemos cuanto antes con esto. Hostia, me han pegado una buena hostia. Sí, definitivamente. Dejamos que nuestros hombres se ocupen. Que de valientes está el cementerio lleno. Vale. Esa arma que lleva ese soldado. Es lo que me estaban recomendando. Un palo largo con una cuchilla en plan hacha en la punta. No sé si lo habéis visto bien. Pero esa es el arma que entiendo. O espera, incluso la que lleva este. También podría ser. ¿Quién eres tú? Es un héroe. Gawain. Vamos a ver cómo se llama el arma de Gawain. Porque también se me parece. Vamos a ver. Gawain, ¿qué arma tienes? ¿Qué arma llevas encima? Te puedes largar. No voy a reclutar a nadie. Ah, espera. Que tiene un héroe bataniano. El guerrero hijo de noble bataniano. No me suena. Fian bataniano. Vale, 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 vale. ¿Y de qué nos deshacemos? Para coger a estos dos héroes. Nos tendremos que ir deshaciendo de... De los maestros arqueros a Serai. Ahí. Los que entran por los que salen. Mira, un héroe bataniano de prisionero, tío. ¿Qué haces ahí? Este es a reclutar en cuanto quiera. Tiene sitio en nuestro grupo. De acuerdo. Tenemos entonces nuestros 165 hombres. No me he fijado antes y posiblemente me esté dejando atrás a algún héroe bataniano. Porque estoy descartando muy rápido los prisioneros. Estos ni los iba a mirar en plan, prisioneros, no me interesan. Pero sí que me interesa. O sea, prisioneros. Tropas reclutables. Sí que me interesan. Están en guerra contra los batanians. Posiblemente tengan unidades de élite. Bien. Ahora vamos a buscar por donde hemos visto desaparecer... Vale, el ejército de estos señores se ha hecho potente. Defendiendo castillo de gallinas de Yannok. ¿Qué? Mira, otro lord. Y otro lord. Madre mía, nos vamos a hinchar. Nos vamos a hinchar. ¿Dónde vais? Ahí, perfecto. Perfecto. Así los derrotamos uno a uno. Que va a ser siempre más fácil... ...que si combaten los dos juntos. De hecho, se podrían unir perfectamente para plantarme cara, pero... No, no les ha salido de ahí. Todavía no hemos recuperado la vida de todo. Entonces vamos a dejar a nuestros muchachos ir adelante. ¿Quién eres tú? Guerrero veterano con Falks. Esta, es esta puta arma, tío. La de este señor. Falks. Podría ser eso, el nombre. Falks. Del arma esa tan buena que nos han recomendado. Esa que he dicho... Voy a mirar lo que lleva mi hermana. Y al final... Mierda. Y al final, así como lo he dicho, me he olvidado. Listo. Uno ha huido posiblemente el Lord, porque no he visto mucha más caballería. Ah, no. Esta está... Bueno, pues nada. Está agradecido, dice. Todavía podemos pillar 20 prisioneros más. Fijaos cómo está el asunto. Y seguimos en estos combates estamos ganando poco a poco caballos de guerra. Los cuales luego podremos utilizar para mejorar todavía más nuestras tropas de caballería. Creo que por ahí no tiene salida, amigo, pero bueno. Vamos a comprobarlo. Prendidos a morir. Están siendo unos episodios no de avanzar en nada en general, sino de... Ganar algo de dinero, de equipo, pero sobre todo transformar nuestro ejército en una unidad potente de caballería. De paso que vamos ampliando nuestro cada vez más amplio grupo de... Ahora mismo 13 unidades de Batania, de la élite de Batania. Nunca está de más tener arqueros batanianos de élite. Vale, veo que no quieren moverse. Así que vamos a incitarlos un poquito. A morirse y tal, ¿no? Vale, hemos conseguido que rompan la formación. Llegó la hora de sacar la espada. ¡Buenísima esa! ¡Perfecto! Además, estamos luchando con una cantidad de tropas tal que podemos meter a todas nuestras unidades sin problema. ¡Equite imperial! ¡Hostia, tenía un equite imperial! ¡Vale, todavía tenemos espacio! ¡Vale! Estoy convencido de que me he dejado tropas de élite. De los que tenían prisioneros. Porque al traducirme había nombres de unidades que estaban en inglés. Que ahora, al actualizar la traducción, pues... Ya me ha descolocado completamente. Mira, hay un ejército ahí de nuestros aliados, de 651 hombres. Vamos a ir al grupo. Bueno, al grupo no, al reino. Que se están otorgando por ahí castillos. Y a mí no me ha tocado ninguno. Muy mal, ¿eh? Muy, muy mal. 600 contra 800. Espérate que me uno... Venga, hombre, hacemos team. Tíos, hacemos team. ¿Les podemos derrotar, joder? Vamos a guardar. Vamos a guardar... Vamos a guardar... ¿Qué? Podemos, tío. O sea, 600, 700 y pico... Vamos, les deberíamos ganar sobradísimos. Bueno, igual no tanto, pero... Eso. Ahí estamos. Una buena batalla. Contra el rey Derbert. Que está muy alegre con nosotros. Rendíos o morir. Rendíos o luchar. 816 contra 854. Con un montón de nobles. Imagino que cada uno... Cada uno irá por libre. Cada uno de estos tíos irá por libre. Se va a liar, pero muy salvaje. Se va a liar, pero muy salvaje. Yo ya os aviso. Es que no nos han permitido meter nada. 200 contra 196. Le voy a decir a todas mis unidades que me sigan. Vale, que me sigan todas mis unidades. Yo no quiero arriesgar de mis 165 hombres. No quiero arriesgar gente sin tener por qué. Y ellos se han formado allí delante, por lo que parece. A ver, la batalla está muy reñida. Va a estar muy reñida. Sobre todo teniendo en cuenta que yo no controlo las unidades. Y va a ser la IA. Aparte están defendiendo un puente. Vale, perfecto. Me parece perfecto. Vale, tengo que tengo. Tengo dos unidades de élite aquí. Y tengo a mis héroes, por supuesto. Tengo dos unidades de élite aquí. Y tengo dos unidades. Tengo una espada, amigo ¿Qué te parece esto? Con esto no contabais, eh Ahí está Anulémoslos en el agua Ellos no van a cruzar el puente, están defendiendo Yo me voy a enfrentar a la caballería aquí en el agua Furnard, otro lord tumbado Otro lord tumbado ¿Me han dado ya más unidades o todavía no? De momento hemos derrotado más enemigos Vemos que nuestros muchachos Intentan replegarse Vale, la caballería que aparezca Por aquí Pues ya nos encargamos Nosotros No quiero soltar a mis hombres Hasta que Hasta que los tenga a todos O a la gran mayoría De ellos ¡Hala! A cascar, amigo Han perdido 130 Nosotros 102 Así que no está la ventaja muy clara Venga ya, hombre No está la ventaja muy clara Vamos a ver Ya tenemos unas cuantas unidades más, eh Ya tenemos unas cuantas unidades más Tal es así que voy a poner a la infantería Aquí Voy a poner a los arqueros de élite Aquí Ordenándole formación dispersa Y unos cuantos arqueros Que también voy a ordenar Formación dispersa Los quiero aquí Y la caballería Ahí atrás Cuando os tenga que soltar Ya os soltaré Ahí está Que se vaya desgastando los aliados Yo poco a poco voy reuniendo a mis tropas Yo no tengo ningún tipo de interés De arriesgar a mis hombres Vale 185 bajas en el bando enemigo 120 en el nuestro Así que poco a poco nos estamos imponiendo Ellos siguen trayendo refuerzos Y yo no me voy a meter aquí En medio de la batalla Para arriesgarme a que me maten Pero me puedo quedar en el río Por si veo a alguien intentar cruzarlo Le doy los buenos días O mejor dicho Las buenas noches No me voy a meter Desde aquí deberíamos poder ver Todo bien Perfectamente Vale Ya directamente Ahí ha empezado una carnicería Ahí ha empezado una carnicería Y cuanto más se desgasten nuestros aliados Mejor para nosotros Mira De hecho ya nos han metido Muchos más arqueros Ya hemos traído muchos más arqueros Y unos cuantas unidades más de élite Ya nadie va a poder cruzar el río Porque mis arqueros los van a destruir Voy a poner aquí A las unidades de élite Batanians Y cuando veamos Que el final está cerca Buah Menuda paliza Le va a caer ese hombre Cuando vemos que el final está cerca Soltaremos a la caballería Y eso sí que van a ser las risas Amigo Vale Es que no sé para qué se meten al río Directamente Vale Ya empezamos a tener muchas más unidades Como estamos ganando el combate Fijaos Ahora mismo tenemos 300 hombres Contra solo 94 ¿Qué voy a hacer? Voy a coger a mi caballería Y voy a decirle que cargue Y que la infantería Haga lo mismo De hecho Que todo el mundo cargue Ha llegado el momento Hemos conservado las fuerzas Y ahora ha llegado el momento De arrasar a estos tíos Y sobre todo Llegamos al final Para hacernos la foto Para que los aliados vengan Vean Quien es el salvador Ellos se parten la cara Y cuando la cosa está tal Ahí ya aparecemos nosotros En el último momento Para sacarnos la foto Para decir Yo estuve ahí Lo que pasa es que tampoco Quiero decir No tenían 600 hombres O 700 y pico hombres ¿Qué mierda es esta? Solo hemos derrotado A 400 y pico Habrá un segundo asalto Entiendo, ¿no? ¡Oh! De piel es lobo Ha muerto en el campo de batalla No sé quién era La verdad Creo que no era mío Y como no era mío Que le den Supongo que algún aliado 4.472 denarios 4.472 denarios De botín Tropas ninguna Y prisioneros Unos cuantos Que todavía puedo llevar Unos cuantos prisioneros más Y tropas no he perdido Absolutamente a nadie Perfecto Así que podremos dedicarnos A seguir sembrando el terror Por los territorios De esta gente Un botín que tiene que ser salvaje Vale, de hecho Debería deshacerse el ejército En breve Porque No creo yo que puedan resistir Ha sido una gran batalla Ha sido una gran batalla Le hemos partido la cara A estos capullos Sin demasiado esfuerzo Por nuestra parte Al menos Nos hemos aprovechado De los aliados Nos hemos aprovechado De los aliados Y ahora deberíamos Ir a Pencanoc A vender mierda De hecho Vamos a mirar El inventario Vamos a echarle un ojo Al inventario El tema de caballos A ver como está Vale Y el tema de armas Tenemos una maza Espadas y demás Gawain ¿Qué tenías aquí? Una gruja 70 y 105 de corte O sea Poca broma Con esta mierda Se llama Guja Vamos a buscar Si hay otra Y de no haberla Pues se la cambio Por la mía Y listo Y tan tranquilos Y total Tampoco los estoy Arriesgando tanto Pencanoc Allá vamos Creo que ha caído Una de mis huestes Es probable Que haya caído Una de mis huestes Es bastante Más que probable De hecho Vale No No Tenemos que buscar Una ciudad Que tenga Un poquito más De dinero Lo que si podríamos Es mirar aquí Las armas El tema de las armas Y nos hacemos Un tour Por las ciudades De nuestros aliados Armas Podríamos pillarnos Ya un hacha Ahora que lo pienso Una buena hacha Que nos habíais recomendado La cual voy a bloquear Y ahora Le digo Que vendo Bueno Nos sale más baratita Nos sale más baratita Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Mucho la cabeza No nos vamos A romper Mucho la cabeza Y voy Simplemente Simplemente Voy a ir a Vamos a poner Las armas Ahí Vamos a donde Gawain Le hacemos El cambio Y me quedo Con la aguja Que ya estoy deseando Probar en combate Que hay ahí Hay una buena batalla Aquí ¿Verdad? Llego tarde A la batalla No me voy a meter aquí Llego tarde A la batalla Y ya no tenemos Una ventaja Tan clara Además Me interesa Me interesa Que hagan esto Que los capturen A todos Seguro que ahora Tienen unidades De élite En este ejército Vale Es muy probable Que ahora Estos tíos Tengan Tienen Trescientos y pico Prisioneros Tío Malo será Que entre todos Esos prisioneros No haya Al menos Tres o cuatro Unidades de élite O sea Muy mal Lo tenemos que hacer Muy mal Tenemos que jugar Para no encontrarnos Prisioneros Ahí De hecho Podríamos jugar Bueno Sería muy arriesgado Aunque bueno Vamos a perder tropas Si o si Así que De arriesgado No tiene un pelo Pues Vamos a ir dejando Por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Y Nos Vemos En el Siguiente Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé